Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparece ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área Felizana mi dolor, tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón Existe medicina, doctoreña aspirina para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos, arriesgate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor Un suelo de cariño es lo que me toca, quiero que me deje respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita, hay un hombre caído que a ti te necesita, ay, hombre Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se agarra y se creen que ganan, tengo una noticia Que la no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na, ey, 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 ey Que la noche está empezando a pegarle Descontrol Tu mirada me tiene descontrol Pésame con los espacios de la luz Ahí la pasión va a llenar Seguiremos creando En esto yo creo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.